qué tal amigos cómo estáis soy daniel muñoz el creador del blog de sud one blog y hoy os traigo la que para mí es la lección más importante que debemos aprender antes de iniciarnos en el juego posicional es una lección muy sencilla dirigida a jugadores principiantes principiantes intermedios pero que tampoco tengo ninguna duda en que no le vendrá mal a nadie mantenerse durante los 5 o 10 minutos que puede durar esta clase ya que vamos a sentar las bases del juego posicional y vamos a ir construyendo de forma minimalista desde lo más sencillo hasta lo más complejo es una posición sencilla como te explicaba en la que tenemos tres peones por parte de las blancas tres peones por parte de las negras y la valoración de la posición va a venir motivada fundamentalmente por quien juega y esto lo vas a comprender enseguida vamos a considerar que en esta posición juega el blanco el blanco lógicamente no va a jugar o no va a buscar mejor dicho su ventaja en el flanco de rey en el perdón en el flanco de dama porque es donde tiene una deficiencia de efectivos tiene un peón contra dos peones del rival por lo que bueno aquí en el flanco de dama es donde más problemas se van con es el flanco en el que el blanco va a encontrar mayores problemas en cambio en el flanco de rey va a tener todas sus oportunidades tiene dos peones contra uno ya sabemos que la única forma de ganar este tipo de finales es conseguir que uno de nuestros peones llegue al final del tablero coronar y a partir de entonces pues ya ganar con con dama además como te decía el blanco va a tener problemas en el flanco de dama pero sin embargo va a tener que prestar atención al flanco de dama porque ahora mismo tiene la posibilidad de hacer la jugada b4 una jugada muy importante porque y esta es la lección que te quiero enseñar inicialmente y es la lección de que un peón detiene a dos cuando nosotros nos encontramos con dos peones ligados en los que uno de ellos está atrasado de nuestro rival tenemos la posibilidad de situar un peón delante del peón que está más avanzado de nuestro oponente y de esta manera frenamos el avance de los dos peones por lo que de alguna manera es como si tuviésemos un peón de más ahora si el negro jugase por ejemplo a 5 es una malísima jugada nosotros podríamos capturar el peón de a y no es tan importante el haber capturado el peón de a y tener un peón de más que sí que lo es que es una ventaja material no es tan importante te decía como que hemos ganado un tiempo en la carrera hacia la coronación ahora nosotros tenemos uno dos tres pasitos tres casillas para llegar a la coronación mientras que nuestro oponente tiene una dos tres y cuatro por lo que aparte de un peón hemos ganado un tiempo así que esta es la forma de detener a dos peones cuando tenemos uno luego vamos a ver también la importancia de este tema en la en otro tipo de estructuras un poco más complejas sin embargo si en esta posición jugase el negro tendría que hacer lo contrario debería jugar h perdón porque no mueve esto tendría que jugar bueno claro que lo tengo configurado como que mueve el blanco no puedo jugar pero imagínate que si ahora juegues jugas el negro tendría que jugar a 5 con el mismo objetivo es decir con el objetivo de evitar que el blanco moviese b4 vamos a ver cómo podría continuar el final b4 nuestro peón detiene a 2 y ahora el negro tiene que mover tiene dos opciones o puede venirse con su rey hace 6 a b6 para intentar propiciar un avance del peón de a y seguir con su plan o puede mantenerse a la espera con una jugada tipo reyes reyes 5 lógicamente no interesa avanzar un peón porque esta es la segunda lección que te quiero enseñar y es que cuanto más alejado está un peón de su base más débil se convierte por qué razón porque cuanto más avanzado esté este peón imagínate que el peón estuviese en la casilla h4 más probabilidades voy a tener yo de acudir con mi rey a capturarlo y más difícil va a ser que mi rival consiga defenderlo así que la jugada podría ser imagínate rey c6 y aquí viene la tercera clase como ves la tercera lección la tercera enseñanza cuando nosotros queremos avanzar y crear un peón pasado en este caso tenemos dos peones ligados y queremos luchar contra el peón pasado de nuestro oponente siempre vamos a avanzar el peón que no tiene un peón delante por lo mismo que te explicaba con anterioridad si yo ahora juego h4 de qué manera jugaríamos con negras pues al revés como veíamos con anterioridad la jugada sería h5 y ahora el blanco tiene el problema de avanzar el peón de g así que en esta posición siempre vamos a jugar avanzando el peón que no tiene un peón delante así que la jugada sería g4 si el negro sigue con su plan imaginémonos rey b6 yo sigo con mi idea con los principios g5 en este caso también se podría jugar h4 porque los peones siguen estando en la misma horizontal no hay ningún atrasado pero bueno aplicamos los principios avanzamos el que no tiene peón delante g5 y a 5 del negro ahora ya no hay problema podemos jugar h4 h5 y en el momento adecuado y en el momento adecuado jugar g6 y crear nuestro peón pasado así que hemos visto en un ejemplo muy sencillo de qué manera el juego de peones incide claramente en el control de nuestro oponente y lo que es el juego posicional y el juego posicional como bien saben jugadores tipo karpov tipo kramnik tiene un gran componente de dominación de profilaxis y de anticipación a las amenazas posicionales y estratégicas y también tácticas pero sobre todo estratégicas y posicionales de nuestro rival que hubiera podido suceder si en este final el negro en lugar de venirse a c6 viene a e5 y lo que trata es de hostigar nuestros peones y buscar las tablas pues nosotros vamos a jugar g3 para impedir que el rey venga a por los peones la partida podría seguir por ejemplo rey f5 como te decía es un final que es de tablas la jugada rey f5 tiene la idea de venir a a g4 y h3 así que igualmente jugamos h3 para impedir esta jugada rey e5 rey e3 y la posición es de tablas porque no se puede progresar rey d5 es si el rey intenta prosperar por c4 cogemos la oposición con la jugada rey d3 y el rey no puede progresar no lógicamente en una posición como ésta no vamos a jugar g4 porque razón porque entonces permitiríamos al rey colarse y venir a por los peones y tampoco vamos a jugar a h4 por lo que veíamos con anterioridad porque viene la jugada h5 y un peón detiene a 2 así que resumiendo lo que hemos aprendido en esta clase son varias cosas la primera que un peón puede detener a 2 jugada b4 segunda cosa que hemos aprendido es que cuando tenemos dos peones y queremos avanzar contra uno vamos a avanzar siempre primero el que no tiene es esta la jugada por ejemplo otra ríc6 el peón que no tiene un peón delante g4 y también que estos principios pueden aplicarse a la inversa si soy yo el que tiene un peón atrasado y los peones están ligados voy a jugar como en esta posición a 5 para evitar el avance del peón rival en este caso del blanco a b4 porque digo que esto tiene mucha importancia pues porque es la base del juego posicional es la base del conocimiento de las estructuras de peones por ejemplo vamos a poner una posición de partida es va a ser una posición un poco absurda pero nos va a servir para para bueno pues para ver este tema no vamos a imaginar una posición así de 4 g6 una jugada una partida tipo defensa pirk en plan fantasía con un g4 temprano vamos a imaginar aquí un enroque g5 vale el caballo se quita e8 imaginaros esta posición es una posición del medio juego fijaros que en apariencia no tiene nada que ver con lo que hemos visto con anterioridad pero si profundizamos un poco vamos a ver que en realidad tiene mucho que ver porque porque nos encontramos en una posición de fianchetto que viene denominada que viene definida por los peones en esta en este tipo de estructura triangular frente al enroque y nosotros hemos situado un peón un peón fuerte en g5 que sucede pues tal y como veíamos con anterioridad tenemos un peón que está deteniendo a 2 el peón de h7 y el peón de g6 si con el avance de la partida si la partida va progresando y yo consiguiese mantener este tipo de estructura hasta el final porque tengamos en cuenta que esta valoración que teníamos con anterioridad es en un final si yo consiguiese mantener este tipo de estructura hasta el final podría en un determinado momento imponer una ventaja de un peón contra 2 y es una es una técnica sencilla de transformación de ventajas de un medio juego a un final que sucede pues que la partida se encuentra ahora mismo en un medio juego complejo y que todavía esta ventaja estática de estructura en el flanco de rey no puede imponerse porque pueden suceder muchas cosas todavía por eso y esto lo explico en mi curso de 21 días sobre 21 días para disparar tu juego posicional por eso en la valoración de los fianchetos hay que tener también mucho cuidado a la hora de considerar en qué fase de la partida nos encontramos para saber de qué manera tenemos que jugar así que bueno esto es la clase de hoy no me quiero enrollar más porque es una clase para jugadores principiantes espero que te haya gustado ya lo sabes déjame tus comentarios déjame tus valoraciones tus dificultades y sobre todo dale a la manita arriba y compártelo espero que te haya gustado un cordial saludo 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 saludo